De la zarzuela Luisa Fernanda, del maestro Federico Moreno Torrova, les ofrecemos esta piedra. En el Paseo de la Florida, frente a la ermita de San Antonio, se celebra la robería. Damiselas y pollos invocan al santo casamentero. Invocación a la que unen sus voces la duquesa Carolina y Javier en la famosa mazunca de las sombrillas. Cantan las damiselas. A San Antonio, como es un santo casamentero, pidiendo matrimonio le agobian tanto que yo no quiero pedirle al santo más que un amor sincero. Y piropean los pollos. Abra usted el quita sol para que no se muera de celos el sol. Actúan como solistas Ascensión Perona y Ángel Alcón. Ascensión Perona y Ángel Alcón. Como es un santo casamentero, pidiendo matrimonio le agobian tanto que yo no quiero pedirle al santo más que un amor sincero. Yo soy señorita, que soy soltero y enamorado. La veo tan bonita, que soy sincero. Y estoy pasmado de que un soltero no diga que estoy a su lado. Ay, que zarabate, no es usted. Yo soy un caballero español. Yo no soy extranjero. Y abro usted el quita sol para que no se muera de celos el sol. A la sombra de una sombrilla del camiseta, como tú queda, canta el amor. A la sombra de una sombrilla son ideales, dos madrigales a medio azul. A la sombra de una sombrilla son ideales, dos madrigales a medio azul. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!